Bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pudieron ver, vamos a estar probando el maquillaje de SHEIN Yo me di a la tarea de ir a comprar algunos productitos en su página hace como dos semanas Y literal me acaba de llegar Lo fui a buscar, si no me equivoco, el lunes en el correo Estoy grabando esto un jueves Yo quiero que ustedes vean cómo me llegó esto Todo este maquillaje me llegó en una bolsa, chicos Literal, en una bolsa Cosa que cuando lo vi y vi que venía de SHEIN Yo dije, ¿cómo puede ser posible que ellos puedan mandar maquillaje en una bolsita? Yo quisiera abrir esta bolsa y ver cómo vinieron todas las cositas Porque nunca en mi vida a mí me había llegado maquillaje en una bolsa Incluso a veces cuando te llegan en cajas, vienen partidos Ni siquiera me puedo imaginar cómo debe venir aquí en esta bolsa Estoy literalmente en shock de cómo ellos mandaron este maquillaje Pero bueno, chicos, nosotros vamos a ver esto juntos Así que como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá bajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y chicos, omitan que tengo esto rojito, es que me lo acabo de jurungar Ups Porque tenía un puntito negro y oh my god Cuando me lo toco, me desespera un poco sentirlo ahí Y me lo tuve que quitar Pero vamos a lo que vamos, que es abrir esta bolsa Que yo quedé súper sorprendida cuando vi que venía de Shein Pensé por alguna razón que era otra cosa o a lo mejor era algo de Peter Pero cuando yo veo que dice Shein, yo dije oh my god Eso de verdad que wow me dejó con la boca abierta Como les dije al principio del video, por lo general las cosas de maquillaje siempre te vienen en cajitas E incluso a veces te puede venir en cajitas y vienen partidos Y bueno, aquí están todas las cositas Si no me equivoco, estuve ordenando un full face Y lo coloco por acá para poder verlos Viendo aquí los empaques Son unos empaques bien bonitos Súper bonitos Y me encanta como es Porque es como todo negro y solamente dice Shein Se ve bastante elegante Pareciera que fuese algo de Chanel Que es todo negro y dice Chanel Pero en esta ocasión dice solamente Shein Estuve ordenando mayormente, si no me equivoco A ver, productos que fuesen de Shein Que dijesen Shein Pero estoy viendo ahorita que solamente dos cositas No dice como tal Shein Pero nuevamente todos los paquetitos vienen así forraditos En un empaque negro que como les digo se ve súper elegante También estuve pidiendo un set de brochitas por acá Que vamos a estar utilizando a ver qué tal funciona esto Así que vamos a empezar con el rostro Por alguna razón pensé que había pedido un primer para el rostro Se lo juro que pensé que lo pedí Pero no lo estuve pidiendo Así que voy a estar colocando mi primer favorito de este momento Que es el de ELF El Poreless Puffy Primer Que raro que no pedí primer Porque por lo general siempre trato de pedir como todo Voy a revisar en la factura a ver si de verdad no lo pedí O es que ellas no me lo enviaron Ahora sí con el primer puesto vamos a pasar a la base Este es el Shein Silky Matte Liquid Foundation Flawless Coverage Que quiere decir que este es una base que es mate Y que la cobertura va a ser radiante Bellísimo Vamos a ver si es verdad Nuevamente les digo los empaques me encantan Creo que no se los voy a mencionar más porque están súper súper bonitos Me encanta que viene con este papelito que protege la cajita Oh my god esto está súper difícil de quitar Nuevamente les digo se ve súper bonito Súper elegante pudiese decir yo Bien bien bonito Aquí al lado tenemos lo que son los ingredientes De este lado viene el nombre donde puedes choque Que es Quarter Free Que la cajita es reciclable Y que después que lo abres puedes utilizarlo por 12 meses Y en la partecita de arriba tenemos el nombre de la tonalidad que estuve comprando Que el tono que estuve comprando es el Medium Golden Nuevamente les digo chicos porque siempre veo comentarios donde me dicen Karol siempre utilizas las bases demasiado blancas chicos Esto es algo que siempre les digo Es algo que siempre les menciono Obviamente las bases me pueden quedar o muy blancas o muy oscuras Porque esto yo lo pido en línea Y no es lo mismo ir a probarte la base a comprarlo en línea Entonces por eso las bases siempre me quedan un poco blancas Oh my god chicos No les dije yo que viendo el empaque así se me parecía muchísimo a los de Chanel Y literal viene con este forrito Que por lo general los productos de Chanel vienen con este forrito Oh my god Y miren el empaque Oh my god Wow Les puedo decir de una que esto me dejó con la boca abierta Y que venga con esto Oh my god Cosa que también me agrada que venga con esto Porque como esto es de vidrio El empaque es de vidrio pues si tú lo colocas así en cualquier lugar Y se te llega a caer pues se te puede partir En cambio si tú te vas de viaje y no quieres que a la base le pase nada O quieres proteger tu base para que cuando se caiga no se parta Esto es buenísimo Así que este forrito lo voy a estar guardando Pero el empaque chicos Esto se ve como una base de alta gama Se lo juro O sea de alta gama Wow Miren la tapita No sé si les mostré Dice SHEIN Y es todo doradito Estoy con la boca abierta También viene con su respectivo pom Por alguna razón pensé que no iba a venir con pom Pero viene con su respectivo pom Oh my god Esto es un super plus Si esta base llega a funcionar bastante bien Oh my god Esto va a ser increíble Pero bueno Vamos a pasar a colocárnoslos Y por supuesto para colocárnoslos necesitamos una esponjita Déjenme reviso aquí las brochas A ver si viene una brochita para colocarnos la base Y difuminarlo con la esponjita O si no de un lado lo colocamos con una brochita Y del otro lado con una esponjita para probarlo Las brochas como pueden ver Tiene aquí el sticker de SHEIN Pero en realidad es de esta marca Que no alcanzo a ver que es Y tenemos por acá Tenemos por acá un set de brochas Que no recuerdo cuántas vienen por acá Y tampoco dice Así que déjenlo abro Y viendo aquí todas las brochitas No veo que tengamos una que sea para la base A ver que esta Ok no Este es para polvitos Oh my god Si entiendo Así las brochitas se sienten súper Súper suavecitas No puedo esperar para utilizarlos Miren tenemos hasta uno lengua de gato Que estos me encantan para hacer el cut crease Para limpiarnos las cejas Por supuesto la vamos a estar utilizando Pero si no veo una brochita que sea para el rostro Así que vamos a pasar a utilizar la esponjita Y viene algo así en este paquetito Vamos a sacarlo de ahí Sacándolo del empaque y apretando la esponjita Les puedo decir que lo siento un poco duro Pero me gusta mucho la forma No sé qué tanto lo puedan apreciar Porque las luces no deja que lo aprecen muy bien Por cierto combina con mis uñas Pero a lo mejor de lejitos Lo voy a colocar aquí para que lo puedan ver mejor Viene como este lado plano Y de este otro lado también Y esto es perfecto por lo menos Para llevarlo por esta partecita Es bastante bueno Dejen y lo mojo A ver qué tal se siente Porque así seco Lo siento un poquito duro Oh wow Al mojarlo la esponja creció bastante Pudiese decirles Pero de todos modos la textura Siento que no me va a gustar mucho Porque va a rebotar Y sí Con solo tocarlo Puedo saber si me va a gustar o no Entonces sí Rebota bastante Pero vamos a probarlo Vamos a colocarnos la base Nuevamente se los digo Este es en el tono 108 Medium Golden Ya con la cámara un poco más de cerca Porque sé que siempre me dicen Carol siempre tienes la cámara muy lejos Ya aquí más de cerca Así se ve la textura de la base Como pueden ver es una textura Que es un poco espeso Y por lo general cuando las bases Son un poquito espeso Tienen una cobertura media a alta ¿Ok? Así que vamos a pasar a colocárnoslos Es bastante amarillito Pero quién sabe si esto se llega a oxidar Pero les puedo decir que el color Está bastante bien Wow Yo creo que esta va a ser la primera vez Que muchos de ustedes No me van a decir Carol Esa base no te queda Literal El color es de mi tono La esponjita les puedo decir que Si es de esas esponjitas Que rebotan mucho Y algo que me estoy dando cuenta Es que no se absorbe mucho producto Yo veo que la base Se coloca bastante bien ahí Pero claro que como les dije Al ver la textura de la base Les puedo decir que es de cobertura media Y totalmente Creo que ustedes lo pueden notar ahí Pero siempre las esponjitas Tienden a absorberse un poco del producto Y a veces la base puede ser De cobertura media a alta O de cobertura alta Pero esta esponja como se absorbe Los productos puede que Haga que la base no se vea De la cobertura que normalmente dicen ahí Con solo verlo En el momento que me lo aplico Siento que casi no absorbe la base Entonces eso es algo Que es bastante bueno Pero nuevamente les digo No me gusta que rebote tanto en el rostro Viéndome la base aquí Les puedo decir que me encanta Como dejó mi rostro Me encanta como se ve Esta es una base que dice que es silky matte Que se supone que es una base que es mate Pero que no te va a dejar el rostro mate Sino como sedoso Eso es lo que quiere decir silky Como sedoso Como suave Y les puedo decir que Si me lo deja así Porque ustedes pueden ver que la base es mate Pero el rostro no lo tengo totalmente mate Se ve un poquito de brillito Se ve bien bonito Se ve saludable Y eso me agrada Porque yo soy de piel combinada Y a pesar de que yo soy de piel combinada Siempre me voy por las bases mate Porque no me gusta que me salga Absolutamente nada de grasa en el rostro Normalmente cuando utilizamos bases Que digan que son mate Por lo general No todas Siempre te dejan como Esa sensación de tener la cara acartonada Como tiesa Y con esta no me pasa Así que por los momentos Les puedo decir que me está gustando La base Desde como se ve Desde como se siente Y el color también Creo que la tiene bastante bien Vamos ahora a pasar Por supuesto A las cejas Y por cierto Aquí hay una brochita para las cejas Que me gustaría utilizarlo Porque yo soy Bien Bien piqui Con las brochitas Para las cejas Me gusta que sean bastante finitas Y yo viendo esta Les puedo decir que es bastante finita Y que es durita Y eso es lo que me gusta Porque así de esa manera Podemos trazar líneas Más precisas Y de este lado Viene con su spoolie Con su cepillito Esto está buenísimo Pero no lo voy a poder utilizar Lo voy a estar utilizando Hoy en el en vivo Que voy a estar haciendo En Facebook Jueves Porque hago en vivo Los miércoles, jueves Y sábados En Facebook Yo voy a estar utilizando El lápiz Para las cejas Que es este que está aquí Que es el Waterproof Eyebrow Pencil Natural And Soft Dice ahí Nuevamente tenemos Nuestro empaque Chanel Ahí Muy muy parecido Y yo lo estoy comprando En la tonalidad 01 Coffee Shein Es que los empaques Son tan bonitos Aunque Tocando este Que es el de las cejas Se siente diferente Al de la base Como pueden ver El de la base Es como brillosito Y este es más como Mate Como aterciopelado Por decirlo así Al sacarlo de su empaque El lápiz se ve algo así Nuevamente dice Shein Waterproof Eyebrow Pencil Y tenemos por acá Lo que es el lapicito Para las cejas Y de este otro lado Tenemos lo que es El cepillito Sacándolo así El lápiz Si no se siente Como de la misma calidad Que el de la base Este si se siente Como más Baratongo Más económico El lápiz está suave Pero está suave De esa manera Que me gusta Porque No es Ni extremadamente suave Ni extremadamente duro Esa es la combinación Perfecta Para los lápices De las cejas Porque cuando es demasiado suave Esto es algo que siempre les he dicho Cuando es demasiado suave Se gasta más rápido De lo normal Cuando es demasiado duro Pues te maltratas las cejas Pero este es Literalmente perfecto Lo que no me gusta mucho Es la puntita Aunque ustedes saben Que siempre les digo Me gustan las puntitas Que sean de medio lado Pero esta está como Muy gruesa Entonces Es más difícil De hacerte trazos Cuando es tan grueso así Por los momentos Estás viéndolo así Pues el color Les puedo decir Que sí me está agradando Yo compré corrector Pero en esta ocasión Para las cejas Me voy a limpiar Con un corrector Un poquito más claro Y voy a estar utilizando El que siempre utilizo Que es el de Colourpop Y en esta ocasión Sí vamos a probar Lo que son las brochas Que por cierto En ese paquetito De brochas Me estuvieron viniendo 20 brochitas Ellos tenían como Diferentes tipos De brochas Yo me vine por este Son brochitas Que voy a sacarle Bastante provecho Por supuesto Tengo que ver Si funcionan bien Si son suaves Que tanto pelito Botan Y todo eso Pero por ahora Vamos a limpiarnos Las cejas Voy a estar limpiándomela Con esta Que es la brochita Plana Que dice que es El Lip Brush 18 Ok Yo no utilizaría Este para los labios Para los labios Debería ser un poquito Más fino Por eso es que Siempre les digo Las brochas Te pueden decir Que esto es para tal cosa Pero en realidad Tú lo puedes utilizar Para lo que tú quieras Para lo que se te haga Más fácil Para lo que Se te haga más conveniente Entonces Este dice que es para los labios Pero yo lo voy a estar utilizando Para Limpiarme las cejas Wow Al igual que las brochitas Para las cejas Soy bien picky También con La brochita Lengua de gato Para limpiar las cejas Lo voy a limpiar Con esta brochita Que vino Aquí en el kit Y porque soy tan picky También con La brochita plana Lengua de gato Se le dice Es porque Cuando tú limpias Tus cejas O cuando tú quieres O cuando tú haces El cut crease Siempre es bueno Que la brochita Sea durita Porque si es muy aguada Entonces es muy difícil De hacer como líneas Más precisas Por eso también Soy muy picky Pero este Me encantó Funcionó Muy 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 bien Porque no tuve que batallar En lo absoluto Para Limpiar las cejas Así que este Me encantó Así quedaron Mis cejas ¿Qué les puedo decir? Me encantó El color Por alguna razón Yo pensé que El color coffee Me iba a quedar Como un poco oscuro Pero siento que Es perfecto Y algo que me gusta Es que No tiene ese subtono Rojizo Si se ve un poquito Marroncito Pero no tiene Ese subtono rojo No es muy cálido Entonces eso es algo Que me agrada Que me gustó De este lapicito Siento que Lo único que no me gustó Fue como La puntita Es un poquito gruesa Entonces siento que Hago más desastre En el momento De pintarme las cejas Pero de resto Funcionó bastante bien Vamos ahora Al corrector Y de corrector Voy a estar utilizando Este Que es El She Glam Que Este era uno De los productitos Que les dije Que creo que no era De la marca De She Ink Sino de otra marca Pero en realidad Si es la misma marca Solamente que Ellos le pusieron She Glam En vez de She Ink Voy a sacarlo aquí Del plastiquito Para mostrarles bien El empaque Y para yo también verlo Viéndolo así Este a diferencia De el de la base Si se ve como más Chimbito Por decirlo así Creo que es porque Es muy muy brilloso Pero bueno Este es el Eye Candy Pro Longwear Concealer Se llama así En la tonalidad 203 Green Land Ese fue el color Que yo estuve eligiendo Y en la partecita De atrás De este Se dice Que lo utilices O con una esponja Con los dedos O con una brochita Oh wow Miren el tamaño De este corrector Es prácticamente El largo de mi cabeza Wow Es demasiado grande Déjenme les muestro Un corrector regular Por lo menos está Este de Huda Beauty Ustedes disculpen Lo sucio que está Pero es que así se ponen Y bueno La tapita la perdí Pero miren el tamaño Ustedes lo pueden ver Wow Siento que esto sería Demasiado bueno Si este corrector De verdad llega a funcionar El empaque nuevamente Se ve bien bonito Prácticamente Es como El de Huda Beauty Y al abrirlo Así es la puntita Pregúntenme ustedes Si soy fan De este tipo De correctores Así con esta puntita La verdad es que no Por cierto El de Sephora Me vino también así Y no me gusta Porque eso quiere decir Que siempre tengo que tener Algo en donde Colocarlo Para poder aplicármelo En cambio Cuando usas un corrector Que tiene la brochita De una vez te lo colocas Y lo difuminas De una vez Este es un extra paso Que tienes que hacer En el momento De colocarte el corrector Eso sí Este tipo de corrector Es bueno Por lo menos Para las personas Que son maquillistas Porque por supuesto Tú no vas a querer Colocarle siempre La misma brochita A la misma persona Entonces esto Sí es bueno Para esas personas Que son maquilladoras Viéndolo así Y la textura Se siente que va a ser De una muy buena cobertura Pero la verdad Es que no sé Ahorita lo vamos A averiguar juntos Y la tonalidad Siento que también Fue perfecta Y lo voy a difuminar Por supuesto Con la esponjita Aunque pensé Que el corrector Iba a ser como De más cobertura De cobertura alta Porque era un poquito Gruesecita En el momento Que la coloqué Pero no No es un corrector Que tiene Mucha cobertura Que digamos O no sé si es que la esponjita Se está absorbiendo Todo el producto Ahí está el corrector Y les puedo decir Que no es De cobertura alta Pudiese ser Una cobertura media Porque miren Aquí yo tengo rojito Siento que no lo cubrió Lo suficiente El corrector Sí siento que No fue mucho De mi agrado No fue mucho De mis favoritos Pero saben que Vamos a hacer una prueba Voy a colocar Otro poquito más De corrector Debajo de los ojos Porque sinceramente No se siente Para nada pesado Y aprovecho A tapar Por lo menos Esos lugarcitos Donde todavía Se me ven Mis pequitas Y lo voy a estar Difuminando Con esta esponjita Que es la de MG Cosmetics Que saben que Me gustó mucho Ok Miren Ahí pueden ver Colocándolo Con la esponjita De MG Cosmetics Ahí sí les puedo decir Que noto Una diferencia Ahí sí les puedo decir Que sí sigue siendo Un corrector De cobertura media No es de cobertura alta Pero siento que Se cubrió Un poquito mejor Entonces Estoy un poquito Confundida Porque ustedes Pudieron ver Que la esponja Funcionó muy bien Con la base Pero no con el corrector Ahí ustedes pueden ver Ya la diferencia Al difuminarlo Con la esponjita De MG Porque esta sí Que es una esponja Que no se absorbe Para nada Los productos Ahora sí se ve Muchísimo mejor Y ahora sí Les puedo decir Que sí me gusta Pero para el diario Porque no es un corrector Que da mucha mucha cobertura Tendrías que difuminarlo Con la esponjita Con otra esponjita Que no sea esta Así que bueno Ahora sí Se ve bastante bien El corrector Creo que ustedes Pueden notar La diferencia Cuando lo difuminamos Con esta esponjita Ahorita Vamos a pasar A darle un poquito De color A este rostro Y para eso Estoy comprando Este que es El Shein Color En Sculping Stick Create a Small V Face Dice aquí Tenemos nuevamente El mismo empaque Este no es brillosito Este es mate Y este es En el tono Coffee En Gold Como pueden ver Dice Shein Color Sculping Stick Nuevamente El empaque No se ve tan elegante Como el de la base Pero no está Del todo mal Vamos entonces A darle Un poquito de color Al rostro Este fue el color Que yo estuve eligiendo Que se llama Coffee Y de este otro lado Está el iluminador Que dice Que se llama Gold Pero no le veo Nada de Gold Pero ahí está Este es el iluminador Así que bueno Voy a colocar Un poquito del contorno Voy a utilizar Esta brochita Que les dije Que vino en el kit Que lo puedo utilizar Para eso Vamos a aplicar Esto nada más Así Viendo el color así Siento que Está bien bonito Un poquito Por acá A lo mejor Sea un poquito Clarito Para el tono De mi piel Creo que Me hubiese Podido ir Con uno más oscuro Pero ahorita Vamos a ver Un poquito Por acá Para tapar La papada Y para perfilar Esto Y vamos a difuminar Con la esponjita Que no es la mejor Wow Es bastante fácil De difuminar Se difumina Muy rápido Y eso es lo que me gusta Cuando los sticks Son así Que se difuminan Bastante rápido Porque hay contornos En stick Que oh my god Tienes que batallar Muchísimo Para que se difumine Este Se difumina De una vez El color Del contorno Me gustó Mucho Porque No es Ni muy cálido Pero tampoco Es muy frío Está muy lindo Pero siento Que para mi tono De piel Debería utilizar Uno un poquitito Más oscuro Pero sin embargo Me gustó Y bueno Fue súper fácil De difuminar Y es súper Cremosito Está bien bonito Este stick Vamos ahora A utilizar El iluminador Que se supone Que se llama Golden Pero no tiene Nada de gold Oh wow Este en el momento Que lo colocas Como que sí Se ve doradito Te lo voy a difuminar Con esta brochita Que vino aquí En este kit Las brochitas Por los momentos Las que he utilizado Se sienten Bastante bien Y ahí está El iluminador Es un iluminador Bien sutil Casi imperceptible Sí lo voy a dejar Porque de todos modos Nos vamos a sellar El rostro Y tenemos que sellar Lo que es El iluminador El bronceador Y todo eso Voy a pasar A sellarme El rostro Con un polvo Porque me di cuenta Que no estuve comprando Ningún polvo Translúcido Y ahorita Regreso con ustedes Para que pasemos A los ojos Ya de regreso Y con el rostro Sellado Vamos a pasar Ahora a los ojos Y para los ojos Estuve comprando Este Que es el Shein 12 color 12 color 12 color Eyeshadow Color palette Y dice que es Una sombra Con colores Muy como Luminoso No me acuerdo Ya que tonalidades Estuve ordenando Así que vamos a ver Juntos Nuevamente tenemos Nuestro empaque Chanel Y vamos a ver La paletita Este se ve algo así Esto les puedo decir Que el empaque Se ve muy bonito Parece un empaque Chanel nuevamente Lo que sí estoy viendo Es que tiene muchos Como polvitos No sé si me vino Partida Porque bueno Ya vieron ustedes Que vino en una bolsita Y por los momentos No habíamos probado Nada que fuese En polvo Sino todo líquido Entonces vamos a ver Si esta vino Partida o no Veanlo ustedes Con sus propios ojos Así me vino la paleta Casi tres sombras Están partidas Esta Esta Y esta Un poquitito Y era obvio Era de esperarse Porque Si te viene en una bolsa Pues obviamente Se va a partir Yo siento que Ellos deberían arreglar eso Siento que Muchas personas Les puede dar Malas reseñas Por el simple hecho De enviar Los productos así Yo sé que Ellos lo hacen Como para ahorrar Los costos Para que salga Un poquito más barato Pero no es la idea ¿Me entiendes? No es la idea Siento que Más bien eso Perjudica a la compañía Por esta razón Porque todo el mundo Les puede dejar Una mala reseña Por este simple hecho De enviar Las cosas así Y que todo Te vengan partidos Y da rabia Porque tú estás pagando Por esto Y que te venga partido Y que no lo puedes utilizar Pues es bastante chimbo Pero bueno Así vino Viene con su respectivo Espejo Me encanta Como se ve Porque hay espejitos Que por lo menos Los de la tienda El dólar Son bien malos Pero este se ve Bastante bien Bastante claro Bien bonito Pero bueno Pudieron ustedes ver Que vino partido Pero bueno Vamos a ver entonces Que nos vamos a estar Haciendo en los ojos Para empezar Voy a Difuminar un poquito Lo que tengo aquí Que es el corrector Y siento que casi No puedo estar moviendo La paleta Porque si no Se me va a hacer Un desastre Entonces voy a empezar Con este tono Tengo que mostrárselos así Porque si no Se me va a botar Sombras que están partidos Y voy a estar utilizando Esta brochita Que viene Miren Dos en uno Super cool Y este me gusta Porque es Finita No tan finita Como las que yo siempre Utilizo Pero está finito Así que bueno Voy a utilizar Esa tonalidad Y esa la voy a enfocar Aquí en el medio Ok Oh my god Miren el pigmento Que tiene Wow En el medio Y lo voy a empezar En el medio Porque al principio Tenía pensado Hacerme como algo diferente Utilizarlo como Tono de transición Pero vamos a hacer Este look Que por cierto Ahorita se está utilizando Mucho Este tono Está precioso Voy a agarrar Otra brochita Las brochas Están bien Suavecitas Chicos Voy a agarrar Ahora Esta tonalidad Cafecita Con esta otra Brochita Que esta es la Eye Criss Brush Se llama así Y esa la voy a enfocar Aquí Miren el pigmento Esta cafecita Tiene un poquito De fall out Entonces hay que tener Un poquitito De cuidado Ustedes pueden ver Como se difuminan De bonitas Por los momentos Vamos muy bien Con todos estos Productitos Que hemos probado De Shein La verdad No me lo esperaba Así Voy a agarrar Esta otra brochita Y voy a estar Utilizando La tonalidad Amarilla Y lo voy a enfocar Aquí Ven por eso Me da rabia Esta es una paleta Excelente Ustedes están viendo Como está funcionando De bien Todo el pigmento Que tienen Como se difumina Que venga así Partido Da rabia Entonces no lo voy a poder Utilizar bien Porque está toda partida Obviamente lo puedo arreglar Y lo voy a arreglar Cuando termine de grabar Con alcohol Pero que rabia me da Estoy muy sorprendida Chicos Con todos estos productos De Shein Porque les voy a ser sincera No pensé que iban a funcionar Así de bien Voy a agarrar ahora Esta brochita Que es limpia Y voy a difuminar Los bordecitos De estas Sin agarrar Nada De color Solamente Para difuminarlos Ok Para que no se vean Super marcados En la partecita De abajo Voy a estar utilizando Esta brochita Que por cierto Estas brochitas Están bien buenas Pero las siento Como muy grandes Para mi tipo de ojo Porque yo quiero Que ustedes vean El tamañote De esta brocha Wow Y está Súper gruesa también Que bueno Vamos a colocar Aquí el cafecito Voy a utilizar Esta brochita Que vino Aquí Voy a colocar La tonalidad Amarilla Vamos ahora Para lagrimal Vamos a utilizar Esta brochita Voy a estar Utilizando Este tono Que está aquí Wow Miren Esa tonalidad My gosh Me tiene Con la boca Abierta Ustedes están Viendo Ese color Este es Ese tipo De sombras Que me encanta Para lagrimal Vamos a hacernos Un eyeliner Y para eso Estoy comprando Este Que es El She Glam Waterproof Liquid Eyeliner Pero este Funcione Bastante bien Por cierto Lo compré En la tonalidad Negra Mi favorito Es el de Colourpop Y ya se me está Acabando Entonces si este Llega a funcionar Bien Sería buenísimo Y oh my god Les puedo decir Que pesa Bastante O sea Pesa como si Esto fuese Algo De Súper Hiper Buena calidad Y al verlo así Podemos decir Que también se ve Que es un producto Que puede ser De alta gama Es que me gustaría Que ustedes sintieran Lo pesado Que está esto Y así se ve El delineador Wow Oh my god El pigmento Que tiene Lo que no me gusta Mucho es La puntita Porque está Porque está muy Larga Y algo que estoy Viendo No sé si ustedes Puedan ver Lo más probable Es que no Es que Como que el líquido Se va entre las líneas Pequeñitas De mis ojos No me agrada Mucho Pero me encanta Lo negro que es Y me encanta Lo pigmentado Que es Está Súper Hiper Chévere Porque me hice El delineado De una vez Está increíble Porque tiene Muy buen pigmento Me hubiese gustado Que puede ser Mate Porque no es Mate Es como Brillosito Pero bueno chicos Voy a pasar a colocarme Mis pestañas postizas Y ahorita regreso Con ustedes Mientras espero Que se sequen Las pestañas Porque ya le coloqué La pega Chicos Se me había olvidado Que había pedido Un enrizador Un enchinador Como ustedes Lo quieran llamar Y ¿Se acuerdan? Bueno No sé si se acuerdan O Bueno no Creo que no se lo mencioné Pero en mis En vivo en Facebook Les estaba comentando Que quería dejar De utilizar esto Y tratar de utilizar La maquinita Que te enchina Las pestañas Con calorcito Pero como esto Ya lo había pedido Hace dos semanas Imagínense Me acaba de llegar ahorita Pues no me acordaba De él No siento que Funcione Muy bien Que digamos O a lo mejor Y sí A ver Es que es raro Es que es muy Como abierto A ver Vamos a ver Otra vez Sí funciona Me las deja parada Es como un poquito Incómodo Porque Es muy como Abierto Y durito Está un poquito Chimbito Así que ese enchinador Como que no se los recomiendo Mucho Voy a pasar a pegarme Mis pestañas Rapidito Ya con pestañas puestas Y con el bronceador No estuve comprando uno Por eso estuve utilizando El mío Y el que siempre utilizo Ustedes saben El Hoola de Benefit Vamos a pasar A lo que es El rubor Y el iluminador No les hablo del empaque Porque se ve Igualito Al sacarlo Se ve algo así Oh my god Otro empaque Chanel Está bien bonito El empaque Y algo que me acabo De dar cuenta Es que Miren esto Tiene un imán En el momento Que lo abres Y lo cierras Tiene un imán Esto en definitivo Es de esos empaques De Chanel Que les he dicho Durante todo el video Porque son así Prácticamente Tienen esto de imán Si me preguntan Si me gusta Que sea así La verdad Es que Me agrada Que sea así Pero A la misma vez No Porque cuando tú Tienes tu bolsita De maquillaje Y le tiras todo Esto se abre Con mucha facilidad Entonces Puedes causar Un accidente Puede que Se te abra Y se te dañe Y no te des cuenta Entonces Como que me gusta Pero no me gusta Y este Yo lo estuve agarrando En la tonalidad 02 Coral Ustedes saben Que a mí me encantan Las tonalidades corales Aunque esto está más rosadito De lo que Las tonalidades corales son Pero bueno Vamos a probarlo A ver qué tal Y vamos a ver Wow Ok Me gusta Porque Esto es algo Que siempre les he dicho Me gustan los rubores Que sean bien sutiles Y este es bien sutil Es un rubor Que tú puedes construir Me lo imaginaba Un poquito más coralito Más naranjita No tan rosado Pero también está Muy muy bueno Para mí el rubor Con menos pigmento Es excelente Así que este me encantó Vamos ahora A pasar al iluminador Y yo estoy viendo Por acá Que aquí tiene Como un color Como rosadito Yo espero Y no sea rosado Porque no me gustan Los iluminadores rosados Siempre prefiero Que sean doraditos O a lo mejor Blanquitos Oh wow Es diferente Por alguna razón Pensé que iba a ser Como el rubor Pero no Este es redondito Y nuevamente Ahí pueden ver Es brillosito Dice Shein A diferencia De el rubor Que este se abre Con mucha mucha facilidad Ustedes pueden ver Ven yo lo puedo abrir Así con la mano Este no Este si tiene Como un pequeño clip Por acá No sé si ustedes Lo puedan ver Ahí está Un pequeñito clic Por allá Que este va a ayudar A que no sea tan fácil De abrir Pero también Este imán No tiene como tal Un clic Pero pareciera que sí También se cierra Automático Pero miren Este es más difícil De abrir Por eso es que tiene Esta partecita Para que lo puedas Abrir con más facilidad Entonces bueno Eso me gustó Viene con su respectivo Espejo No sé si les mencioné El rubor también Viene con su respectivo Espejito Y estos espejitos Me encantan La calidad está buenísimo Y este es el colorcito De esta tonalidad Que pedí Que se llama Moonlight Que viéndolo aquí No se ve tan rosadito Pero no sé Qué tal sea Voy a colocar el iluminador Con esta brochita De abanico Que es perfecto Para colocar iluminador Miren eso Está muy bonito Pero esta brochita De abanico No me ayuda mucho Porque está muy pequeño Dejen Coloco con este Wow Este iluminador Está preciosísimo Ustedes lo pueden ver ahí Sí veo que tiene Ese subtono Como rosadito Pero no mucho Que digamos Colocar un poquito Aquí en la puntita De la nariz Y un poquitito Por acá El iluminador Me gustó Mucho Porque a mí me encantan Los iluminadores Que se ven así Que brillen Que 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 no sea solamente Un color blanco Un color dorado Y ya No Este Ustedes pueden ver El reflejo Ahí Del iluminador Está precioso El color No me encanta Pero sí Me gusta Como es Como funciona Y para los labios Estoy comprando este Que es el Liquid Velvet Lip Glaze Y este dice Que es mate Y me llegó Un compañerito Por acá A abrirme la puerta Así que si Escuchan No sé El ventilador O algo así Es porque Me abrió la puertita Y el empaque Nuevamente Es lo mismo Y este es En la tonalidad 03 Que se llama Apricot Butter Cada vez que abro Estos empaques De Shein Me emociona mucho Ver el producto En la partecita de adentro Porque estoy con la boca Abierta Con todos Los empaques De su marca Están súper increíbles Son muy bonitos Se ven muy elegantes Así que Vamos a ver Cómo se ve Este lipstick El lipstick No se ve Para nada mal También Se ve Elegante Pudiese decirlo Claro que hemos visto Estos empaques En otras marcas Económicas También en marcas Caras Pero este No sé Como que el negro Le da ese toque Así como Elegante Porque si no me equivoco Los labiales mates De Milani Tienen un empaque así Pero con la tapita Dorada Y no se ven tan elegantes Pero este Con negro Se ve elegante Y el color Les puedo decir Que me encanta Vamos a colocárnoslos A ver qué tal Nuevamente les digo Es el 03 Y se llama Apicot Butter Este dice que es un Liquid Velvet Lip Glass Mad Rich Texture Ok Es una combinación De velvet Con mate Y brilloso Pero Se supone Que dice Que tiene Mucha cobertura Miren ahí El labial Si no es lo que Me esperaba Y me lo termino De colocar El lipstick Sinceramente No me gustó Para nada Pero para nada No tiene nada De cobertura Y odio Cuando los labiales Se me ponen así ¿Ven? Hay labiales Que no se ponen así Y son mates Y este Prácticamente Se me va a hacer La rayita aquí Y eso no se ve Para nada bonito Así que el labial No me gustó Para nada Y bueno chicos Estas fueron Todas las cositas Que estuve comprando En SHEIN ¿Qué les puedo decir? Estoy impactadísima Estoy con la boca abierta Porque como les dije Por alguna razón No pensé Que el maquillaje De SHEIN Iba a funcionar Tan bien Y les puedo decir Que la mayoría De todos estos productos Me cacheteó Porque funcionaron Excelente Si ustedes me preguntan ¿Qué fue Lo que no me gustó De todas las cositas Que estuvimos probando Pudiese decirles Que la esponjita No me gustó Y tampoco Me gustó El labial Creo que esas fueron Las únicas dos cosas De todo esto Que probamos Que no me gustaron Entonces La verdad Es que si ustedes Me preguntan Si les recomiendo El maquillaje de SHEIN Les puedo decir Que sí 100% Sí están buenísimos Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que YouTube Les pueda decir Les pueda informar Cada que yo subo videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide Seguirme a mí En mi canal de vlogs En donde subo vlogs Todos los días En mi página de Facebook En donde estoy subiendo videos Y haciendo live 3 veces a la semana Y por supuesto No se les olvide Seguirme en mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos vemos En el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!